Somos el encuentro clandestino Si charlamos todo río Y en el beso todo quiero Somos un campeón y un cenicero En el bar que ya sabemos que es la misma hora de ser Somos una rosa o algún fin Y el poema que un testigo En trozos de papel Somos un amor de fugitivos Sin que sepa tu marido Dicen usted, mi mujer Nosotros somos un amor Dicen usted, mi mujer Dicen usted, mi mujer Dicen usted, mi mujer Dicen usted, mi mujer Nosotros somos un amor En tu hogar Dicen usted, mi mujer 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 Gracias.